¿Qué tal el hotel esta noche? Está todo chulo, tía. ¿Sí? Sí, muy blandito todo, muy a gusto. Cómodo, ¿no? ¿Qué tal? Estoy aquí cenando al mismo tiempo que hablo contigo. Qué guay. ¿Qué tal la comida? Un poco licuadilla. ¿No está picante, no? No. ¿Nada, no? ¿No? No, creo que no. ¿Quieres enseñar el plato o qué? Claro. ¿Lo enseño? Sí. ¿Estás seguro? Ajá, 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 ajá. Uy, esto es lo que está comiendo Alberto. Y no estamos en un hotel. Estamos en un hospital. 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 Alberto ha petado, Alberto ha petado. No, porque me ha insistido, me ha insistido. Yo ya me he encontrado todavía, pero no, que tú tienes que ir a un hospital que te revisen. ¿Qué paro tenemos el seguro? Que no, que no, que estaba chunguillo. Estaba chunguillo. Ahora está mucho mejor, pero... Pero yo ya me he llamado a tener. Tenía muy mala cara. Bueno, me ha pesado, he perdido ya 10 kilos. 11. 11. Desde que empecé la aventura. Desde que empecé y no con esto. No, pero bueno, me fue todo bien. ¿Qué tal los hospitales de la India? Guay, son muy atentos. Sí, ¿verdad? Bueno, han sido súper rápidos los del seguro en contestar y lo han organizado todo súper rápido. La verdad que la atención aquí ha sido también muy buena, ¿no? Muy rápida. Hemos pasado por urgencias. No había nadie. Yo creo que es un hospital privado, ¿no? Sí. Bastante grande. Ya está. Esta es su camita. A dormir bien, ¿eh? Habitación individual. Y yo voy a dormir ahí. ¿Voy a dormir adicional? ¿Todo? Mi saquito. ¿Y ya está? Vamos a aprovechar la noche y a la casa de la cama como por el show. Bueno, que te mejores. Buenas noches. Sí.